Hay que hablar de una temática que es importante, la lucha contra la trata y tráfico de personas, que realmente es un mal tremendo a nivel mundial, donde las mujeres, adolescentes y niñas, principalmente, son las mayores víctimas de captación de diferentes formas a través de las redes sociales, a través de secuestros, a través de ofertas laborales. Estamos esta noche con la señora Carola Arraya, directora de la lucha contra la trata y tráfico de personas, dependiente del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por el tiempo que nos va a dar para poder hablar de esta temática, porque nos interesa realmente poder darle herramientas y además información a la población acerca de lo que ustedes están haciendo. Tengo entendido que tienen una plataforma que va a servir, señora Carola, de mucho para los papás, especialmente para poder ayudar a sus hijos a cuidarse. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial también a quien compartimos esta noche esta entrevista. Así es, Miriam. Precisamente a propósito del 30 de julio del Día Mundial contra la Trata de Personas, hemos hecho el lanzamiento, hemos anunciado más bien el lanzamiento de la plataforma de capacitación Navego Seguro, que es una plataforma que está pensada precisamente en este tiempo, en estos tiempos en que todo está digitalizado, en que así como el esparcimiento y el trabajo y la educación está inmersa dentro de las plataformas digitales, entonces necesitamos también un instrumento como este para que podamos brindar, tengamos la capacidad de fortalecer estos conocimientos, tanto de servidores públicos como también de la población en general. Tenemos en esta plataforma digital dos cursos en este momento, de manera inicial están cargados dos cursos, uno de ellos para servidores públicos que contiene cinco módulos y el otro, Miriam, está dirigido a la población en general principalmente a papás y mamás y que contiene dos módulos, uno con los conceptos más básicos de la trata de personas, del tráfico de migrantes o de personas como se lo conoce en el país y principalmente con las formas y los riesgos que tienen los adolescentes, jóvenes y niños con esta presencia masiva en las plataformas digitales. A ver, hay que apuntar evidentemente a cuidar, digo principalmente a adolescentes y niños, ¿no es cierto?, que vienen a ser, digamos, los más interesados en este momento en las redes sociales. No quiero abocarme mucho a una persona mayor de 18 años que ya debería tener un cierto conocimiento, ¿no es cierto?, por lo menos ya un cierto aprendizaje sobre cómo manejar aquello, a pesar de que igual llegan a ser víctimas. Pero, a ver, adolescentes y niños, viene a ser nuestro público al que deberíamos cuidar un poco más. ¿Cómo tienen que manejar los papás esta plataforma, el navego seguro, también sin llegar a interferir o causar cierta molestia o interferencia en la privacidad que podría tener un adolescente? Primero, Miriam, es importante que podamos reconocer como papás, como mamás, que existe una brecha enorme, una brecha gigantesca entre los conocimientos y las capacidades que tienen sobre el uso de las redes sociales, sobre el uso de, incluso, los dispositivos electrónicos entre los hijos y entre los padres. Hay un mucho mejor manejo, los muchachos y los chicos conocen muy bien cómo publicar información, publicar fotografías, esconder ciertas publicaciones, manejar algunos, incluso, chats y conversaciones de manera muy resguardada, si es que existiera un control directo de los papás. Lamentablemente, este control directo, si se quiere, o personalizado, existe en, yo me animaría a decir, en muy pocas familias en nuestra sociedad. Más, tenemos la confianza como papás que en las cuatro paredes de la casa, nuestros hijos están resguardados, nuestros hijos están seguros, sin embargo, esto, lamentablemente, se ha convertido en algo que está ya muy lejos de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Entender cuáles son los peligros. Primero, entender que las redes sociales son un instrumento con el cual yo, como delincuente, yo, como tratante, puedo acceder a información, información no precisamente como la información que uno brinda en el momento de suscribirse a una plataforma digital, sino con todas las publicaciones diarias que uno realiza. Los adolescentes, los niños, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? También publican fotografías, fotografías de los lugares donde frecuentan, cuál es su entorno social más cercano, el nombre de su colegio. Es decir, estamos brindando tanta información a través de ciertas fotografías, ciertas publicaciones, posts, incluso cuáles son nuestros gustos dentro de las redes sociales. Y esto se convierte en algo casi como un catálogo. ¿Para quiénes? Para aquellos que ya conocen cómo, además, revisar y saber qué personas posiblemente sean más vulnerables. Existen publicaciones incluso en las que muchos adolescentes llegan a manifestar estados de ánimo, como si se sienten en soledad, si tienen problemas familiares, incluso si están viviendo en algún entorno violento. Todo esto es muy fácil de acceder a través de estas plataformas digitales. Y estas personas que están ahora inmersas en esto, saben muy bien cómo deducir y sacar esta información. Entonces, para ello, como papás, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, la primera recomendación. Siempre comunicación, siempre informar a los hijos de cuál es ese peligro, la confianza o desconfianza que se debe tener sobre cualquier persona ajena al entorno, una persona desconocida, e incluso sobre trabajos a los que podamos acceder dentro de las redes sociales. Exacto. Y por otro lado, también las recomendaciones. Si es que uno va a tener un contacto personal o incluso va a brindar su número de teléfono para mantener conversaciones por WhatsApp, por ejemplo, que es la más cercana. Entonces, también tratar de tener un control sobre, más todavía si son niños y adolescentes. Creo que ahí los papás y mamás tenemos la obligación de tener un control más directo. Existen muchas aplicaciones dentro del Internet que son gratuitas para el control parental que pueden ayudarnos de alguna forma. Sin embargo, siempre es necesario que podamos tener una revisión periódica, una conversación periódica con nuestros hijos para mantener estos niveles en cierto resguardo. Totalmente. Muchísimas gracias, señora Raya. Vamos a seguir con usted. Pero cuán importantes son esas recomendaciones que da, sobre todo, a los padres de familia. Vamos a conversar ahora con Rubén Guanacuni. Él es responsable del área de ciberseguridad de la Fundación Munasim Cullaquita. Quienes han realizado una investigación. Y antes que ir con la pregunta, por favor, quisiera mostrarle estos datos, estas estadísticas para conocer un poco más acerca de estos casos que se han incrementado a lo largo de estos meses. Podemos revisar estas estadísticas para que también nos pueda explicar, por favor, el señor Guanacuni acerca de los porcentajes. Imagínese hasta el 20 de julio del 2024. ¿Cómo se ha ido incrementando desde enero hasta julio? Es impresionante. De 90 casos que se habrían registrado en enero. Ahora, en julio, se ha llegado hasta 128 casos. Y arriba podemos ver que también hay 786 del total consolidado. Son datos importantes que llaman la atención y, sobre todo, que alertan. Señor Guanacuni, explíquenos, por favor, ¿qué es lo que ustedes han podido detectar? ¿Cuáles son los métodos que están utilizando estos tratantes? ¿Qué plataformas digitales son las más recurrentes? ¿Quiénes son los más vulnerables? Hay algunos factores que podrían afectar, tal vez, en familias, temas económicos, temas sociales o problemas dentro del hogar. Por favor, ¿se nos puede explicar acerca de esta investigación? Claro que sí. Muy buenas noches a todo el público. Buenas noches, Denise. Buenas noches, ingeniera Carola Raya. Un gusto saludarla. Esos datos que tú has estado mostrando, Denise, corresponden a un trabajo de ciberpatrullaje que se ha realizado con la policía en redes sociales, de puentes abiertas, desde enero hasta con golpe en julio de la anterior semana. Es evidente de que, al ser la trata de personas el tercer delito más rentable del mundo, que está luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas, estos delincuentes traten de captar mayor cantidad de personas. Y dentro de esta cantidad de personas que van a captar está este grupo vulnerable, que son los niños y niñas adolescentes. Se ha tenido que buscar en redes sociales como Facebook, que aún sigue siendo una red social donde se va difundiendo bastante de este material. Se ha buscado en Instagram, se ha buscado en TikTok. Al hacer la búsqueda de este material o contenido erótico sexual, donde también están niños y niñas adolescentes dentro del contenido que se comparte, se ha podido evidenciar unos hallazgos, por ejemplo, en cómo los delincuentes van compartiendo material donde se encuentran siendo explotados niños, niñas y adolescentes. Se ha tenido que buscar términos con caldo de pollo. ¿Quién ofrece caldo de pollo? Y era raro esta búsqueda dentro de lo que eran las publicaciones en el Marketplace. Entonces, el caldo de pollo en las iniciales son CP, que hace referencia a child porn o pornografía infantil. Hay este contenido que se va compartiendo en redes sociales o camiones pesados. Hemos ido haciendo seguimiento de estas redes sociales y nos llevaban a grupos de WhatsApp o grupos de Telegram, donde ingresábamos y ahí compartían este material. Entonces, hay una dinámica ahí entre las personas que están compartiendo este material y los que están consumiendo este material, donde se están manteniendo debajo del anonimato usando estos términos. Nosotros hemos podido evidenciar que dentro de esos grupos Telegram, si nosotros no compartimos algún material o no tenemos alguna interacción dentro de los grupos, a la hora ya nos eliminan. Pero si seguimos compartiendo material, nos siguen llevando a otros grupos, ¿verdad? Muy bien. No solamente esos términos, sino también hay otros términos que se ha ido compartiendo con la policía. Señor Guanacuni, permítanos, por favor, si nos puede explicar este cuadro. Le decía, ¿cuáles son las plataformas más utilizadas por los tratantes? Si nos puede explicar en porcentajes. Me explicaba que las más vulnerables son las jovencitas, las niñas, las menores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo estos tratantes? ¿Cómo están ganando la confianza de estas menores de edad? Y explíquenos, por favor, los resultados que ustedes tienen a través de las redes sociales identificadas por MES. Claro que sí. Lastimosamente, este tema de la trata es también un tema de género, donde las mujeres, adolescentes, niñas, son las que están más expuestas a este delito, porque es un delito sexualizado. Los tratantes son expertos en detectar las vulnerabilidades y necesidades de sus víctimas, ya sean físicas, psicológicas, económicas, afectivas, sociales, etc. Y tienen esa habilidad de engancharles en base a sus necesidades, ya sean afectivas. Es así que hemos podido lograr identificar que en Facebook, en el Marketplace, se va compartiendo este material. Y no solamente compartir, también se va convocando. Por ejemplo, nosotros ya no solamente somos consumidores, también hay agencias productoras que van convocando, jovencitas. Les dicen mayores de 18 años, pero se ha visto que no interesa la edad en el contenido que ellos pueden enviar. Les piden, hay anuncios que les dicen, mándenos videos caseros de ustedes, y luego eso lo venden en packs por 15, 20 pesos en estos grupos de Telegram. Señor Guanacuni, buenas noches. Este patrullaje cibernético que han realizado con la policía, ¿ha tenido algún tipo de efecto? Me refiero a detectar bandas. Son bandas, son personas particulares. ¿Estos casos han derivado ya en algún desmantelamiento de estas bandas, o no en el ámbito ya de la sanción? Se han compartido los materiales, los contenidos, los enlaces, pero los delincuentes van cerrando sus cuentas y van creándose otras cuentas. En el tema del ciberpatrullaje, solamente la investigación física es compleja, en el tema del ciberpatrullaje aún es complejo. Pero sí se ha podido, mediante estos casos que se han ido viendo, cerrar algunos lenocinios, llegar a algunos prostíbulos, donde en meses pasados han estado hasta ofertando venezolanas o colombianas jóvenes en las zonas céntricas acá de La Paz. Permítame, por favor, una consulta. Respecto a la situación de las menores de edad, que es muy preocupante. ¿Cómo siente usted el trabajo que está desarrollando el gobierno? Sabemos que la educación y la prevención son la parte clave para poder hablar de un cambio. Y sabemos también, estamos conscientes de que este cambio no va a ser lo más rápido. Es un cambio cíclico, es un cambio que va a demorar muchos años en el país. Pero, ¿cómo ve la labor del gobierno ahora? Con la implementación de estas políticas, como las plataformas que mencionaba la ingeniera Zaya, estamos buscando, estamos fortaleciendo el tema de prevención. La comunicación y la educación van a ayudar a prevenir de que más adolescentes sean captados mediante estas formas. Efectivamente, los temas de prevención son una fortaleza en el sentido de que podamos llegar a más a la comunidad, llegar a más colegios, podemos llegar a profesores, podamos llegar a empresas telefónicas, para que todos podamos ponernos como una barrera frente a este delito. Eso en cuanto a lo que son estas implementaciones o estas iniciativas. A lo largo, falta la implementación de estas políticas en el tema de legislatura en delitos cibernéticos. Hay un proyecto de la JETIC, bueno, hay un gobierno de Bolivia Digital para 2030, donde ya se van considerando el tema de delitos informáticos y donde ya se van considerando estos temas de los medios de captación. Entonces, vamos en ese camino. No es un camino que, como tú decías, de un año, dos años, son procesos extensos en la manera en que van a implementar las leyes y en cómo se va a hacer la persecución del delito y cómo se va a tratar esta problemática de captaciones mediante estos medios digitales. Señora Arraya, a ver, evidentemente la familia tiene que ser la principal para poder, digamos, sostener, contener y cuidar a un menor de edad, ya sea adolescente o sea un niño. Y cuando hablamos de la familia, estaríamos hablando de padre y madre que tendrían que estar realmente con los ojos puestos y eso es lo que hace el hijo, además de ir a trabajar. Pero sabemos que eso no pasa, ¿no es cierto? Tenemos diferentes situaciones en las familias en nuestro país y aquello realmente resulta muy difícil. No quiero referirme al colegio, a la escuela, porque realmente considero que tenemos nomás que ayudar un poco a que el boliviano, la boliviana sepa que en la casa es donde tienen que cuidar a sus hijos, ya sea viendo sus redes sociales, ya sea encaminándolos, acompañándolos. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos que ayudarnos un poco más con relación a esta temática. Absolutamente, Miriam. El trabajo de prevención es posiblemente el área más importante en el que deberíamos incidir desde todos los niveles. No solo desde el Estado, a través de gobernaciones, municipios, gobierno central, sino también a partir de las familias, las unidades educativas, universidades. Es decir, el tema de la prevención es un tema conjunto, es un trabajo conjunto. Para esto, Miriam, quienes están en situación de autoridad, quienes estamos en la lucha contra este delito, tenemos que tener la posibilidad y tenemos la obligación, además, de brindar la mayor cantidad de instrumentos para que no solo profesores, maestros, padres y madres puedan tener mayores cuidados en la educación y en el control del uso responsable de las plataformas digitales de los niños, sino también los adolescentes y los jóvenes y los niños a sí mismos. Entendemos nosotros que es una población vulnerable, es una población que, en definitiva, además, tiene un lenguaje completamente diferente. El querer hablar, el querer explicar, el informar sobre este delito, que además es bastante difícil de entender, es mucho más difícil, se hace mucho más difícil cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes. Para esto, Miriam, por ejemplo, junto a la estrategia Navego Seguro, esta plataforma que hemos presentado viene de una estrategia que se ha construido en la pasada gestión. Esta estrategia tiene diferentes productos. Uno de ellos es que podamos tener un diagnóstico del país de cuál es la situación real con relación al uso que tienen los niños, adolescentes y jóvenes en las plataformas digitales, en las redes sociales. Y para esto estamos elaborando un estudio grande. Para nosotros es realmente un estudio importante. Es el primer estudio de carácter oficial con el que vamos a poder conocer cuál es la presencia real de los niños y niñas en las plataformas digitales. ¿Qué redes sociales son las más utilizadas? ¿En qué redes sociales permanecen más tiempo que en otras? Porque una puede ser la más utilizada, pero no la que los mantenga más tiempo en el celular, en la computadora, en esta plataforma digital. Que ese es un dato muy importante porque también podemos acceder a eso con relación a información en que dónde tienen los delincuentes mayor tiempo para poder captar a sus víctimas. Y también para elaborar política pública con relación donde nosotros podemos tener mayor información, necesidad de tener mayor prevención en este aspecto. Además del tipo de información que se entrega. Y por otro lado también, en el caso de papás y mamás, ¿cuán grande es la brecha en nuestro país con relación al uso del Internet? ¿Y qué se puede hacer? También este estudio se está llevando adelante con papás y mamás de unidades educativas. Junto al Ministerio de Educación estamos elaborando este estudio. Nosotros esperamos poderlo tener ya para septiembre. Y definitivamente este va a ser un estudio que va a poder ayudar a no solo al Ministerio de Gobierno, sino a todas las instancias, especialmente a los papás y mamás para saber. Cuando se elaboraba esta estrategia, Miriam, encontrábamos diferentes estudios del exterior. Un estudio importante de una universidad en Europa nos decía que un... Primero, dos datos importantes. Nosotros tenemos la percepción que siempre el tratante o el delincuente se hace pasar por una persona de la misma edad, de un niño, etcétera, para poder lograr esta confianza. Este estudio nos manifestaba que más bien la mayor parte de los delincuentes dicen la verdad sobre su edad, dicen la verdad con relación a que no son niños, no son adolescentes, saben ganarse la confianza. Y lo más importante y un dato realmente que llama mucho la atención es que una vez que entre en contacto con un niño, luego de saber que este puede estar en mayor estado de vulnerabilidad, solamente es suficiente para un delincuente 18 minutos para lograr la confianza de este niño y para lograr su atención, su confianza y lograr captarlo a través ya de otras redes sociales. Señora Raya, para cerrar, me parece interesante estos mecanismos de prevención que se han abierto, pero ¿qué opciones podría tener una menor víctima, un adolescente, un joven, una joven en todo caso, para denunciar? ¿Cuál es el canal que se recomienda que utilice? Por ejemplo, en la Dirección de Trata y Tráfico de Personas existe algún canal abierto para denunciar, que una víctima denuncie, o tal vez algún vecino que sepa de un caso. Totalmente, Tufi, existen muchas instancias donde se puedan acceder a la denuncia. En primera instancia, hemos habilitado nosotros, a través de muchas gestiones, una línea, además del 110 con la policía, la línea 122, que es específica para denuncias de trata de personas. En este momento la estamos extendiendo a nivel nacional. Para que pueda ser una línea específica de denuncia, pero además también incluso de consulta que está dirigida específicamente a la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana. Por otro lado, existen diferentes instancias donde uno pueda poner la denuncia, ya sea un adolescente, ya sea un joven o los familiares. Hablamos de la policía, hablamos del Ministerio Público, hablamos de las Defensorías de Niñez y Adolescencia. Incluso otras instancias que pueden colaborar para que se pueda llevar adelante una denuncia. De hecho, en los correos y en las páginas de las redes sociales que tenemos como Ministerio de Gobierno y principalmente como Viceministerio de Seguridad Ciudadana, hemos recibido bastantes denuncias con relación a este tipo de hechos que nos ha permitido poder, primero, hablar con la policía, derivar, que se pueda hacer la investigación, pero además también llegar con políticas de prevención en estos lugares. Solamente y muy rapidito quería comentar a propósito de lo que decía el ingeniero Guanacuni, sobre estos casos hemos tenido un caso bastante delicado en Sucre. Por ejemplo, estas personas, estos delincuentes que más allá de que pueda ser una red o que puedan ser dos o tres personas o solo una, lo que permiten las redes sociales es que pueda tener una difusión realmente masiva en muy poco tiempo, a diferencia de los medios tradicionales. Lo que se ha hecho ha sido captar a una, inicialmente a una persona, a un adolescente de una unidad educativa y a través del internet, a través de las redes sociales, pasaron al WhatsApp, en el WhatsApp, luego posteriormente un contacto personal. Ahí han logrado tener la oportunidad de que este adolescente pueda también hablar con otras de sus amigas, ya que había una persona que les había ofrecido un trabajo, obviamente que tenía que ver con explotación sexual, pero ¿a qué me voy con esto? Que estas niñas, estas adolescentes, no entendían que estaban siendo víctimas de un delito. Ellas piensan que están haciendo esto porque ellas han dado un consentimiento, porque ellas querían percibir un monto de dinero, sin embargo, este consentimiento no existe cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, de menores de edad. Ahí tenemos un delito, pero lo más importante y lo que identificamos es que un adolescente está en esa vulnerabilidad de no saber cuándo es una víctima. Entonces ahí es importante el entorno, el entorno, la protección, que pueda no solo informar, sino proteger a ese adolescente. Muchas gracias señora Arraya, muchas gracias señor Guanacuni, por ofrecernos esta información vital relacionada con el problema de trata y tráfico, sobre todo de menores, a través de redes sociales. Mucho cuidado, la prevención es fundamental.